¡Venga, vale! Gracias. 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 El primer número es... Tiene que dar un total de 21... Tiene que dar un total de 21 y tenéis que utilizar cuatro papelitos. ¡Ya! Aquí hay cinco. ¡Uh, dos! Sericumbre. Pero Mariana, sí solo. Del resto. Entre 10. Pero mirem... 4, 5, 3, 2, 1, 2... 4, 2, 1, 2, 1... 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Qué disto que hay alguien que he tenido unos 50. ¿Qué pasa? Pues si retamos al PIN, el Manuel mío, retamos a otros pies, y ya está ahí. ¿Cuál es negativo? Si lo tenemos. 9, 21, 9, 20, está con 80. ¿No te espero? 50 segundos para el PIDO ir. Cuando pase el PIDO te déjate el PIDO. ¿Quién es el culo? ¡Corre! ¡La suya, la suya, la suya, la suya! ¡Ya lo tenemos más! ¡Alej, comprobado! Yo sigo, hasta que no me digáis, el tiempo sigue comprobando. No, cuatro pa... El veintiuno. Cuatro paveritos. No. Cinco, cinco. ¡Ah, voy a achar! Doscientos. ¿De quién era el man? El diez de Geray. ¿Doscientos entre diez? No cuenta. ¡Vale! Lo habéis conseguido en un minuto y quince segundos. ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Ahora! Pero hay cinco papeles, ¿no? ¿Vale? Sí. Sí. Y no vale eso. Y no vale eso. ¿Vela? ¿Qué? ¿Qué? No, no lo tengo. Yo ya no me muero. Si no se cobran, me está pasando. Vale, yo tengo doce. ¡Dosge más! ¡Dosge más! ¡Dosge! 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 ¡Dosge más! ¡Dosge más! ¡Dosge más! ¡Dosge más! ¡Dosge más! ¡Venga, mitos! ¡Cuára! ¡Aquí! ¡Nada! ¡Nada! ¡Concuatro! 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 ¡Concuatro para él! ¡Inco! ¡La ha dicho con cinco! ¡Concuatro! Nosotros ya lo teníamos antes de que dejar con cuatro. Con cuatro. Es que nos confundió a nosotros antes. Con cuatro. Quisiera tener un mes de... Quisiera tener un... Ya está. Ya está. Quisiera tener cuatro. Necesitamos cuatro papeles. Cuatro, padre. Cuatro. 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 Yo soy chico, sumar restas de mis sonidos y soy índice y chico persona. Mira, estamos entretenidos chico y hermanos. Chico y hermano, vea, nos vamos a sumar. Mira, yo creo que soy de sociales. ¿Qué te gusta la cámara? Hola. ¿Qué con cuatro? ¿Lo han hecho con tres? Diecisiete. Diecisiete más. ¡Un cuatro! ¿Quieres? No hay problema, ya estábamos seguro. Tenéis que utilizar un signo específico que no es ni sumas, ni rectas, ni multiplicaciones, ni divisiones. ¿La raíz cuál es la gloria? La raíz de doscientos. La raíz de doscientos. Es que no pensáis nada. ¿No? No, 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 la raíz de doscientos. Me indigno. Nosotros los matemáticos me la lleváis bien, eh. ¡No, no, 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 no! A ver, estamos unos máquinas, presto. Venga, la raíz de doscientos. La raíz de doscientos. ¿Cuál es la raíz de doscientos? La raíz de doscientos. Vale, Más! ¿Cuál es la raíz de doscientos? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡¿Cómo va? ¡Una mancha este más! ¡Una mancha este más! ¡Eso ha caído la raíz! ¡La raíz! ¡Eso es el cinco! Que tiene que ser por la de nueve, creo yo, eh. ¡Eso es el pollo! ¿Por la de nueve? Es el pollo. Es que hay por ahí un ochenta y uno y un doscientos. Un ochenta y uno, la raíz y doscientos. ¡Nueve! Yo ya sabéis que tengo un dócil Para lo que queráis